Hola amigos de YouTube nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hoy traemos un video y es de esos que me encantan. Vamos a estar hablando de un descubrimiento de 5 fragancias que han dejado loco mi sensación olfativa por querer adquirirlas ya en frasco de 100 ml. Y las fragancias son formidables. Tenemos casas de Mason Francis Courdillan, de Jesús del Pozo, Atelier. Y vamos a empezar. Antes que eso, quiero mencionarles de nuevo que si llegamos a 5 mil likes en este video que coloco acá, vamos a estar haciendo una rifa de la casa de Mancera. Así que vamos a darle like al video o dejar en la descripción el link para que vayan al link, le den click, vayan al video y le den el like. Y comenten su nombre, país y compartan la publicación. Y nada más, empezamos con este top. Como número 5, las coloqué no de forma conjunta de 5 a 1, la que más me gustaba. No, están de forma aleatoria, no están conforme a mi gusto. Tenemos a Hollister SoCal Cologne. Es un Diccan de 2 ml. Y la fragancia me pareció bastante rica, bastante fresca. Lo primero que llevo a percibir en ella es un cítrico, pero muy fomentado a la profundidad. Aparte de eso, acompaña como una sensación de, podemos decir, de aroma cuando uno se aplica protector solar. Como una crema bastante, con una sensación como cremosa, una sensación de que tiene un olor cítrico, pero a la vez con ese toque de crema para el protector solar. Eso me da la primera impresión. Pero una fragancia, en realidad, bastante penetrante. Su cítrico, su aromático, muy fomentado para poderla querer usar mucho tiempo. La verdad es que no golpea el olfato. Es una fragancia que de inicio empieza suave, pero el secado ya empieza a expandir su aroma. Yo le siento un aroma como a perejil y naranjas, limón. Es la sensación que percibo. Bueno, habría que ver Hollister SoCal, cómo rinde en mi piel. Conforme la estoy percibiendo, puedo lograr captar o dar una conclusión que la fragancia va a durar aproximadamente unas 5 horas en un clima extremo de calor. Creo que va a ser perfecta, como saben, en la casa de Hollister. Perfecta para esos días de verano que ellos se fomentan mucho. Bueno, en este deporte del surf, en este deporte donde se hacen en la playa. Creo que va a ser una fragancia bastante rica. Fomentando bastante bien lo cítrico, acompañado de algo verdoso, de algo herbal. Hollister SoCal. Siguiente fragancia. Tenemos a Vince Camuto Virtu. Vince Camuto Virtu. Al inicio, me dio la sensación de una fragancia muy verde. Pero luego de eso, la fragancia va a acompañar un poco con una nota como... Puedo decir que me recuerda un poco a Dior Home. Una nota penetrante que tiene como aroma a Le Labo Santa el 33. Se me hace esa noción. O a Sarah Scent. Si no estoy mal, la tenemos por acá. O Sarah Scent 1. Algo así me recuerda un poco la fragancia. Pero también se me hace notar mucho como que si es un... No un clon, sino una mezcla entre Sarah Scent 1, Santa el 33 de Le Labo y Dior Home. Las primeras de, si no estoy mal, 2005. También la fragancia la le doy percibir algo verdoso, algo herbal. Y un poquito de maderas, pero muy levemente. Siento que la madera no viene acompañado tan fuerte. Ni va a hacer que la fragancia tenga una propagación bastante extensa desde su aroma. Siento que en cuanto a conclusión le puedo dar que va a tener una longevidad aproximada de unas 4 a 5 horas. Por esa sensación de tener un aroma bastante herbal y verde, bastante fuerte. Acompañado de algo especiado suave y la madera suave. Pero que no le va a dar ese empujón a la fragancia para que proyecte aún de mejor manera. Y lo aumente a unas 6-7 horas. Pero en sí, una fragancia muy bien evolutiva. Evoluciona conforme el tiempo. Empieza herbal. Después empieza ese toque como sintético con aroma lipstick. Y luego empieza ya una nota más amaderada y una nota acompañada de más verde. Muy buena fragancia. Vice Vince Camuto Virtu. Tenemos una fragancia muy, muy diferente. Estamos hablando de Perris Monte Carlo. Un extracto de perfume cacao azteque. Suena tipo mexicano. Azteque, como azteca. Y vamos a ver qué trae. Qué belleza de fragancia, hermanos. Wow. Esta fragancia es lo primero que se me percibe. Una fragancia muy cítrica. Muy, muy cítrica. Y un toque dulce. Siento que viene como una sensación aromática después de eso cítrico. Muy penetrante. Muy fuerte. Y flor de azar del naranjo, pero no como estamos acostumbrados a percibirla. Una flor de azar del naranjo bastante dulce. Como si no estuviera arrancado los pétalos o la flor tan... Como recién salida la hoja. Sino más bien cortan las hojas y las dejan en un frasco. Y se van como madurando. También me parece un toque como de naranja. Muy penetrante. Y luego empieza un toque ahumado, pero muy suave. Muy, muy suave. La verdad estoy muy impresionado con cacao azteque de Perry Monte Carlo. Un extracto de perfuma maravilloso. Riquísima fragancia. Siento que en esta fragancia sí va a durar este toque cítrico. Pero no es solo un toque cítrico. Viene acompañado de algo más dulce que posee la fragancia. Si no estoy mal va a ser una fruta. Pero debo ver bien bien qué es. Que no lo logro percibir concretamente. Y dando la conclusión de que es esto. Pues la fragancia está riquísima. Siento que esta fragancia va a conllevar a tener una longevidad muy buena. Sobre todo por tener algo especiado muy suave ahí. Y un ahumado muy, pero muy suave. Y contempla una fórmula bastante exquisita de algo dulce. Va a durar aproximadamente, y estoy seguro, unas 7 horas ese toque cítrico que posee la fragancia. La estela va a ser moderada. Pero entre más verano siento que puede llegar a ser una estela pesada. Porque sí evoluciona la fragancia. Empieza bastante cítrico. Y solo ahí te cautiva el olfato. Ya después la evolución, ya como viene ese toque. Un poco más ahumado hace que la fragancia ya sea un poquito madura. Pero no tanto, no excesivo. Es una madurez muy sutil. Que va a ayudar a que la fragancia se extenga más en cuanto a longevidad. Que vea fragancia hermanos. Perris Monte Carlo. Un extracto de perfume Cacao Bastel. Riquísima fragancia. Siguiente fragancia. Vamos a tener a Atelier Cologne. Mimosa índigo. Vamos a ver que tal. Mimosa índigo. Bueno, mimosa índigo al inicio se le percibe como frutas. Una fruta ya muy madura. Pero me da una sensación extraña en cuanto a mi olfato. No es una mala fragancia. La fragancia abre muy suave. Es como muy tímida. No es oscura. Es una fragancia muy salida, muy brillante. Pero siento que le cuesta dar una evolución a la fragancia. O empezar a proyectar a la fragancia. Siento que toma su tiempo. A pesar de eso es una fragancia muy bien concentrada. Porque me dejó aceitoso donde me la apliqué. Pero le logro percibir un aroma como cuando entramos a una tienda departamental y percibimos aromas de make-up. Esa es la sensación que me da Atelier Cologne, mimosa índigo. A pesar de eso, hasta ahorita está dando ya de qué hablar la fragancia. Ya está proyectando. Ya se está saliendo de esa área tímida que posee. Para proyectar bastante bien. Es una fragancia que la podemos juzgar mal en un inicio. Pero luego de eso, el secado, hay que esperarlo. Ciertamente hay que esperarlo. Para que empiece a evolucionar la fragancia. Porque en el primer inicio no se logra percibir bien las notas. Siento que es una fragancia como cuando tenemos cajas de regalos. Y tenemos muchas cajas. Tenemos unas 5 cajas metidas, esos regalitos. Y en la última caja está el regalo. Pero abrir una, no hay con nada. Abrimos otra, no hay nada. Abrimos otra, no hay nada. Abrimos otra, no hay nada. Y en la última ya está. Siento que es un tipo de fragancia que va fomentada en esa inol. Y ahorita ya logro percibir una fragancia un poco más amaderosa. Un poco más cremosa. Y esa sensación de tener una fragancia que tenga un aroma bastante contemplado a entrar a una tienda departamental y que se perciba el make-up. Es así. Mimosa Indigo es de esa forma. Pero acompañado con un toque madurito, suave, sutil, no pesado. Muy bien equilibrado. Y ya esperando un poco las horas se me hace que esta fragancia es sumamente evolutiva. Empieza con un aroma muy tímido. Después empieza con ese aroma como a make-up. Después empieza ese aroma aromático. Y después empieza un aroma como floral. Y por último se le va a lograr percibir un aroma dulce. Es una fragancia que si ustedes quieren contemplar y a pesar de eso quieren que su olfato se vaya acostumbrando a percibir notas. Esto es una muy buena fragancia para empezar de Atelier Cologne. Mimosa Indigo. Porque vas a notar muy bien la característica de cada nota que si va remarcado en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es una fragancia remarcable en ese sentido. Y eso te va a ayudar bastante a enlazar bien lo que es olfatear notas por si solas. Que casi en muchas fragancias no se logra percibir así. Sino más bien una resalta más que la otra. Y ahí va nuestro olfato acatando esos aromas. En Atelier Cologne, Mimosa Indigo, se logra percibir muy bien cada una de esas notas. Porque su estado evolutivo es muy fuerte y va cambiando conforme van pasando las horas. Atelier Cologne, Mimosa Indigo. Jesús del Pozo, Quasar. El Juicy es bellísimo. Es un color verdoso azulado. Maravilloso. Vamos a ver. Wow, 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 wow. Es una fragancia muy extraña desde un inicio. Se puede llegar a percibir como una fragancia común. Una fragancia que tiene un aroma muy penetrante a cierto tipo de nota. Que no puede ser versátil. Sino un poco aceitosa, pesada. Penetra mucho el olfato. Siento que es una fragancia que cuesta enlazar un poco lo que en realidad nos trae Jesús del Pozo, Quasar. Pero siento que la evolución de la fragancia va a ir conforme a las horas, pero de una manera muy lenta. No está mal la fragancia. La fragancia está muy rica, pero es difícil de entender desde un inicio. Porque aparte de eso, no llama tanto la atención. Porque es una fragancia que no es que ya hayamos percibido en muchas fragancias de diseñador. Sino que tiene un aroma que es no captible para el olfato. Muy difícil de entender. Pero que tiene un aroma bastante exquisito. Pero puede ser no de agrado para muchas personas. Es una fragancia muy buena. Su calidad está muy bien. En realidad no se le percibe el alcohol. Y ahorita ya sentí algo diferente. La fragancia ya empieza a ponerse débil en cuanto a esa nota primeriza que sale. Que se siente un poco sintético y molesto. Para contemplar algo más aromático. Yo la siento como una fragancia tal vez acuática, especiada y amaderada. Una fragancia que tal vez esas notas contempladas en una sola revuelta. En cuanto a sus notas hace que sea una fragancia diferente. Es una fragancia buena. Pero no contempla muy bien lo que es esos aromas. Aunque sí es difícil de conseguir y el precio a veces es un poco alto. No está mala fragancia. Es para personas que en realidad tengan un olfato muy pero muy acentuado. Y un favoritismo bastante extenso a fragancias de esa índole. Pero no es una mala fragancia. Su calidad está muy buena. Hay que darle el mérito y el respeto a Jesús del Pozo Cuásco. Por último tenemos Mason Francis Curdigen Masculine Priudel. Me ha llamado la atención esta fragancia. Sobre todo por tener notas muy buenas. Mucho cedro, patchouli, vetiver, lavanda. No lo vamos a aplicar acá. La verdad es una fragancia muy penetrante. Muy muy penetrante. No es esa fragancia que se queda débil desde el inicio conteniendo este tipo de notas. Se me hace un tipo Tom Ford Grey Vetiver. Pero acompañado de algo más amaderado. De algo más contemplado a más maderas. El patchouli y la lavanda tienen mucho que ver en esta fragancia. Sobre todo en el performance que posee. Y en la sensación pimentosa que le das de un inicio. Pero es una pimienta bastante suave. No es una pimienta que va a exaltar muchísimo. No. Una pimienta muy sutil. Una pimienta muy agradable. Una fragancia que te hace sentir como fresco. Pero que tenés una fragancia como conllevada a tener un performance bueno. Una estela rica. Y no tan pesada. Ya la fragancia ahorita conforme va pasando el tiempo. Se torna una fragancia con mucho vetiver y mucha lavanda. Muy equilibrada y muy fuerte. Siento que esta fragancia es muy pesada en cuanto a su estela. ¿Cuántas atomizaciones me pondría yo? Solo cuatro. Días de calor va a ir bastante bien. Pero la podemos utilizar muy bien también en las noches. Cuando hay frío. Siento que va a ser una fragancia versátil. Tanto de noche como de día. Y fomenta la versatilidad. Junto con la madurez. Para poderla utilizar en cualquier entorno. Amigos, cualquier consulta de estas cinco bellísimas fragancias. Escríbanme abajo. Con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.